¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Soy Alex y ahora sí vamos a jugar Real Racing 3. Es un juego de carreras de coches donde se demuestra la velocidad y la apertura que tienes para conseguir piezas nuevas. Este juego se trata de carreras y desafíos. Espero que os guste el vídeo. Así que bueno. Así y también habrán colisiones, colisiones. Así que habrá que ir con cuidado en el circuito. Real Racing 3. Y así. 2... 1... 1... 1... si, yo solo estoy jugando bien no sabes con quien nos estáis metiendo el objetivo es que eso es de los modos y no de la punta ¿sabes lo que hay? pues de los modos y de los modos y como ya sabemos el objetivo es de cambiar hasta el mismo vaya, acabo y se me ha entrado ahí no, no, no soy el rey de la punta ya, 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 ya una vez que el que es nuevo da ahora ya, 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 ya también es con ella como lo hace así, ya, 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 ya ya y Me he puesto loco. Ponte donde quieras, cuando quieras y contra todo el mundo. Esto es realmente serio. Me gusta como piensa. Joder. Jope, déjame ir a mi rollo, hombre. Bueno, esto va a dar un rato. Si no queréis ver esta pantalla de casa, podéis saltaros esta parte del vídeo. No me importa. Porque si queréis ver la acción, podéis ver la acción. Pero después de este vídeo... Y ya llevamos tres minutos de carrera, eh. A ver si consigue cargar, chicos. Mientras se carga, os digo que las cosas de este juego. En este juego podemos seleccionar piezas distintas y mejoras para nuestro coche. Vamos a seleccionar la pintura. ¿Os imagináis que sale mía? Y os recuerdo que también está mi canal secundario del NewTistube. Si no habéis visto los videos de los SuperThings, podéis ir a mi canal secundario del NewTistube o al canal oficial de los SuperThings. A ver, ahora vamos a ver si carga ya. Ya está en la mitad de la pantalla de carga, eh. Venga. Vamos. Ya llevo cinco minutitos, tío. Tienes que haberte cargado ya. Tranquilos, chicos. Haré una serie de esto. Y por si no sabéis, también haré de Geometry si no se me bogea muchas veces el juego o si no me salen muchos anuncios. Claro. Pues esto. Haré una serie de Real Racing 3. Y... Bueno. Pues eso. Yo no digo más que eso. Ya estaré en el 400. Ya pasó medio minuto de los cinco minutos. ¡Jope! Venga, cárgate ya. Juego. Que tengo ganas de hacer más millones. A ver si ganamos la próxima. ¡Oh, por fin! Está llegando. Está llegando, chicos. ¿Qué he borrado aquí? ¡Aaah! ¿En serio, tío? ¿Qué tal? Oh. A ver... Real Racing con Real Racing 3. Y para decir, ¡hay cookies! De acuerdo, de usuario. ¡Continúo, tío! EA Sports Ahora sí, arrancamos el juego Real Racing 3 Es lista para comenzar Escuela de pilotos inicial Vale, desafío puro de serie Me dedico a guiar los pilotos novatos Hacia la fama y la fortuna Y por supuesto, hacia el editorial y las carreras Oh yeah Si quieres ganar esta carrera Necesitas un coche con potencial Estoy dispuesta a adelantar dinero Para que puedas comenzar Oh, me deja comprar un coche Vale, este mola Vale, primero tengo que comprar el coche Sí Ya tenemos un coche Muy bonito Nathan Silvia S15 Mola En este juego Yo hace años jugaba este juego Pero no tenía canal Obviamente Porque mi primer video fue de Brawl La serie más larga que tengo Durante el canal Es la de Brawl Stars Pero tranquilos Que también haré una serie de esto Así que no os preocupéis Lleva 8 minutos Haremos esta carrera Y Dien Pero no Dien de la serie Dien Del video Sé que ha sido corto De la pantalla larga Puedo saltar esto Que esto fastidia Vamos Tengo que ganar Venga Abrir para sorrir De la pista El famosísimo Adrismar Viendo a toda pastilla En las pistas El arte El arte Del adelantar Ahora voy a ir limpiamente Fuera El jugador Lo puedes encontrar En Google Play Vamos a la meta Llegamos a la meta Últimos metros Y el ganador Es El legendario Adrismar Bien Toma Ozi Nivel de piloto Toma ya Continuar Mantenimiento Estado No es necesario Reparar Vale Motor ¿Qué podemos hacer Con esto? De momento No me interesa Compra uno Pues con una monedita Hombre Y bueno Toca para volver De momento nada Así que hasta aquí el vídeo de hoy Si de verdad os ha gustado Dar un like Muy muy grande Recordad Que estáis haciendo De Brawl Stars Y de esta serie Y de Geometry Y reacciones Y bueno Más cosas Sobre todo New Cistube Y bueno Hasta que Ahora si Adiós No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Gracias por ver el video.